Fíjate que pasó un fenómeno bien raro. Por ejemplo, en lo que a mí me toca, en mis restaurantes fueron a festejar las familias con sus hijos mayores. O sea, fue bien chistoso porque llevaban a sus hijos, pero no a sus niños, ¿no? Entonces, esa parte fue muy notable. Y los negocios que te digo, los que fueron, tenían más ascendencia en los alimentos para los niños, los pizzas y todo eso. Sí hubo un incremento muy sustancial en el servicio a domicilio.